pegi 16 a ver con quién andamos cuál es esta corazón de mamá y esta gris de este hasta grid incluso con su otro está bloqueado está haciendo gris con ibi ya me acordé en el gris con ibi a tratar de sacar la niña emo dice de lomba lagrimas que tienen más daño conforme vas avanzando no hay nada en la tienda que me regales maldita sea bueno let it be let it be aguasadas con las arañitas ya cuando empiecen a juntar la raza les están leves a la vega no 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 Let it be 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 No, la araña, güey No puede ser, güey. Y Sumidori. Fata que se ríe el pinche pajarito, güey. ¡Hala, vega! Ponen las pinches arañas. No vienen más, güey. ¡Uh! El pinche pajarito, rifatela, güey. Bien, bien, cabrón, bien. A ver, vamos a ver qué compras en la tienda, güey. Estoy a punto de darle, vega. Y Sumidori. Una llave, güey. Conseguí el Resident Evil 5 pata Xbox 360 en físico. El 5 es bueno también. Me gusta más el 4, pero pues ya cada quien ha. A obtener un efecto random de algún ítem. Ok. Ok, 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 ok. Está muy random para mi gusto, pero bueno. A ver. ¿Tú lo? Y Sumidori. Aún no encuentro el 4F. ¡Mátalo, comátalo, comátalo, pinche Pac-Man! Es un chilín, es un chilín. ¡Ah, no mames! ¿Dónde me salieron, güey? Total horrible. ¡Ah! Me salió el de ese para allá irme, güey. Y Sumidori. También el de Drissing 2. Me va a matar este, güey. Medio corazón, no puede ser. Medio corazón. ¿Qué es esto? Cuatro píldoras. ¡Qué asco! Y tenemos, güey. Scribiendo las rocas, obtienes un 33% de probabilidad de que aparezca una moneda. Y bombas tampoco me dieron, güey. ¡Vale! Están píldoras buenas, es lo único que pido. Dears down, valió beca, güey. ¡Ah, medio un corazoncito, bien! ¡Rain Shop! Y Full Hell otra vez, valiendo beca. No avienta rayos, láseros, sí. ¡Ah, que sí, güey! ¡Qué chingada! Vale, cuando vibra es cuando hace sus mamadas. ¡Ah, qué chingada! ¡Ah, no, esta perrita! ¡Ah, no, no, no! La otra aquí ya de una, güey. Es este, güey. Callar de whoopies. 100% de probabilidad de reír después de haber muerto, güey. ¿Y el otro? pequeño horn de este buen va a matar lo que estoy leyendo este me sirve ching su madre 666 no ya no tengo nada no tengo bombas no tengo nada pero 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 y una bombita una monedita lo que sea su voluntad la ya pues un necromicón se daña a todos los enemigos en el cuarto y creo que es mejor que la que traigo la verdad aunque la carga es mucho más lenta la verdad corazón negro tres bombas y el smash stick echalo y su midori entonces el uno es bueno a mí me gustó más el uno pero ya depende de cada quien porque lo que te digo yo venía de los de los prince of persia y es el que más se le parecía a esos y ya en el 2 como que no sé sentí que le empezaron a meter cosas que no le hacía falta al juego y me lo arruinaron un poquito a un poquito pero posee lo que te digo ya la vega güey limón party y vergas dispara el rojito disparaba ah me pegan el bebecito de luz pégale ese corazón son bombas no pasa nada son bombas al otro no al otro no ah que pedo wey donde salio wey vamos vamos pajarito al otro no a todos mi pajarito en modo ataque a la vega tu puta madre y su midori xd el clerku igual lo comenzó el domingo como yo xd xd eso tiling 1 de vida más vamos a tener esta cosa para poner las bombas ahí está bien bomba dinerito y su midori se le salió el demonio cuando ya tengo más de un corazoncito ya pierde su transformación wey lo cual pues hace que pegue menos yo también wey ah chingues a tu madre perra wey este wey me caga wey porque se te aparece de repente mirala 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 ay cabrón y su midori ese que lo había matado y cuando ya me queda más un corazoncito se transforma le sale el chamuco le salen los cuernos y empieza a pegar un poco más fuerte también pero mientras tenga más de un corazón rojo se mantiene se mantiene estable se va a estabilizar ¿sale? no puede ser wey ahí está mira y ahí hago más daño puede ser me voy a matar prendele fuego a ese wey no está vida wey o algo vida o algo agarramos por las cartas a ver que me dan las pinches cartas número de bombas duplicado entonces este primero bien bien este que es la muerte este que es más rango este para duplicar las bombas a 8 el hypers no me late creo que me voy a dar este para matar ahorita al que sigue atrás de este wey wey me caga wey en vista hay un machín hola face ah tu puta madre ajalas ese chila qué rollito qué rollito hola escondamos más buenos no mames bueno está bien a ver vamos a entrar aquí estos son negros está bien hola face todo chilito que tal por acá escuchando un ratito los beetles jugando un ratito el eyesight todo bien todo bien identificar todas las píldoras convertir a las píldoras en buen de malas a buenas el pacto el pacto wey no mames este chico madre no soltó una píldora wey no me salí wey es una muerte 40 de daño a todos los enemigos a ver estos que lo voy a dar monedas yo creo que hay así ¿no? vamos las cajitas me dieran algo wey lo que sea wey no puede ser uuuh el chelo vale tercer piso vamos allá vamos allá con la niña emo a ver niña emo dame algo bueno y si ahora las lágrimas sueltan una chispa de electricidad al impactar esas chispas obtienen la mitad de daño del que tiene a esa las chispas pueden esparcirse hacia otros enemigos uuuh desayuno un corazón rojo bien i'm together uuuh aquí tiene daño esto nooo bueno esto y aquí 45 puntos voltios raw liver uuuh esto se ve bien wey esto de nuevo pasa vamos vamos a formear vea vea la mames no mames pégale 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 gorditos gorditos esos no puede ser esto bien 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 no mames no mames que hace eso wey de la chinita mira super se va en fase dios hace dos y los para no darle este para bajarle un poquito de vida que es este wey oh ya me acordé estamos con las caritas esas 10 segundos para vencerlo no tranquilo tranquilo sereno moreno bot pensé que no iba a salir bueno que sabes hacer oh puta no puede ser si es lo único que sabe hacer wey ah no es cierto perra controlé el cabrón no puede ser no es el cabrón no es el cabrón le soltamos le quitamos el caballito aléjate 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 de mi thank you no es el cabrón de una vez hámonos ya estamos qué pedo qué pedo qué pedo qué está pasando qué pedo creo que hay uno acá arriba que me está trolleando pues es este mismo hasta este negrito me choque me choque me aprovecho el negrito ese M Reverhill 123 Karrogin primo qué puede cómo andamos me mata andele wey andele wey dispara lágrimas normales con 6 de daño por lágrima de 2 a 4 moscas imita el movimiento de Aiza con un delay de 0.6 las lágrimas pasan a través de él y se hacen doble este sí me gustaba wey el Dimension del Baby siempre me lo llevo wey pero mírame se duplican las lágrimas algunas veces bueno más daño por el que usar esto dame esto dame esto dame esto dame esto se puso perro parañado dame esto y yesterday Alcanza a juntar 7. A ver, vamos. Yesterday. A ver, cuarto nivel. Dame algo bueno, dame algo bueno. ¿Qué es esto? Depresión, no puede ser. Va dejando un rastro de sociedad. Esa sociedad hace 6 daños por segundo al tocar los enemigos. La nube puede ir pegando un rayo de luz cósmico. Oh, celestial. Pasas eléctricas. Uno de corazón. Isaac puede destruir las rocas caminando a través de ellas. Aquí no. Ese no, porque se no explota. Aquí en la tienda, puro morbo. Tengo llave. Me está mal aquí. Me lo sé de movimiento, güey. Vamos. Na PSR. Ah, primero. P-P-P-P. P-P-P-P. no mami insta a la madre la madre no mames no corro nada me van a matar estos cabrones no me los alcanzo a quitar no me los alcanzo a quitar no me los alcanzo a sobrevivir a ver que hay aquí hay un corazón un corazón donde we no hay ni beca we esta oleando esta velocidad de movimiento o más daño también me sirve range down range down peguele 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 a ese perrito peguele 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 pe ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? soy con este cabrón como aguanta el corazón y ya no así la cuija la oscuridad importa que me sirvía espectral espectral tears ¿cuánta vida tengo? voy a llevármelo chingada un corazoncito aunque sea no siquiera más daña uh, dos píldoras ah, mami más daño más daño más rango oye, ese X ya llevo una de esas madres a ver, llave llave en la tienda cinco pesotes la llave ay, gracias considerado no, era el otro copo parálisis bombitas bien, bien, bien cinco bombas y creas una nube de envenenamiento rango y dispara y un corazón negro échalo cuidado, cuidado, cuidado con estas perras güey pero ese de repente no mames no veo ni verga porque estoy en oscuro me mamaron necesito Vamos a ver quién atiende Rango, más de rango No, no compro tanto rango Disco de carne A ver, dame Otra cosa, por favor Sería estúpido no comprar esto Vale, vamos a formar un poquito más No veo el jefe, no veo el jefe, no sé qué chingado sea Haz este güey Oh mames Me cago no saber cuánto tiempo, güey, porque está muy grande la La habitación No puede ser Está bajando No mames No puede ser De la verga, perros Escobrecen el cuarto los cabrones No, 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 no Bueno Esto, Leviatán El espíritu de la noche Permite volar Remember A ver, dos corazonesito nomás, güey Nomás dos ¿Puedo hacer algo con eso? ¿Puedo hacer algo con eso? A ver A ver Esto Loco, leco Son las patrón Ah, sí que las patrón De pura facilidad algo, güey Que había No, 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 no Me alcanza a comprar No, no es cierto No es cierto No me alcanza Están dos pisos vamos si se puede si se puede hacer una pinche ya veo y tuvo corazón azul y la marca bueno tiene marcado todo el llave como estos putas no me dio nada bueno a ver si de pura casualidad y sabía esto sí lo puedo tener yo ya no hay ítems especiales no mames para bien rápido el cabrón a qué pedo qué pedo qué pedo estas madres tranquilo 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 bebesitos de luz esos pinches locos wey no puede ser aguas 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 y y el bolso de mamá por vida nada por vida sí 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 hay un ángel con los ángeles hijo para su racho láser equis con no todo el tiempo en equis pero bueno o menos hacemos daño hacemos daño 40 daño a todos qué está pasando la mames con la mierda este vino a matar si no apuro qué asco de mono ese güey la hermana me dejó puta una hermana quedado quedado pégale pinche pajarito pégale anda o tuyo qué es ahora vamos a ver qué hay aquí leviatán petagrama haz uno de daño güey por un corazón güey el libro de belial recibe más 2 de daño más un multiplicador de 1.5 de daño si tienes el blood of the marty bueno dos de daño en lugar de 1 está bien está bien y de aquí que compro más vida sí ya que x ya que x digo me algo de melgo piedritas ya lo tengo ahora no tengo el amor y yo no puede ser es cual conviene más esto dice las cacas que explotan haciendo bien de daño cuando son destruidas 10% de probabilidad para que las bombas que exploten dejen algún tipo de drop no se ve como ya es el último ya es el último para la niña de mogul ganamos o perdemos este es el 50% de descuento en todas las compras es que ya no importa vamos a cantar el lugar ultra grid que es el 50% de la armas que se puede hacer o sea la combatilla a los que va a estar traslada la universidad o sea uno de los que va a estar traslada pero pues el 50% de los que da tarde esta perra está loca no puede ser, si se vuelven mueres no puede ser, si se vuelven mueres no puede ser, si se vuelven mueres ya matalo, ya matalo, ya matalo la pluma, que? pluma negra? no tengo dinero para dejarle al el tragerid, ah no, yis no puedo ser, si se vuelven mueres